Una pa' ti, una pa' ti No, 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 sí No, tío, no, no, no Oh, te voy a matar, te voy a destruir Aleluya Y yo tengo que estar en este nuevo vídeo de... ¿De qué, Esteban? De Fortnite Battle Royale Solos Ahora estaréis pensando Vale, Nico, nos estás timando porque estás hablando con Esteban Y has dicho que vas a jugar solos No, 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 no os estoy timando Solo hablo con Esteban Con el portiscor y mientras jugo la partida De arena, que por cierto Esteban, ¿cuántos puntos llevas? 1.200 o algo Yo también, 1.225 A ver, voy a... Aquí ¿Pero tú qué fas? ¿Para qué te has en ataque aquí? Vale A yo soy una controla eléctrica, ¿no? Vale, yo soy el maestro de la escopeta Mira, una pa' ti, una pa' ti ¿Qué más? Ah, vale, que tú querías también otra Vale, vale, toma, toma La pistolita legendaria está muy chetada, ¿eh, chicos? Muy Creo que hasta le han bajado el OP Está muy chetada Venga, pa' ti Voy pa' ti Voy pa' ti Porque lo digo yo Muerto In this town We call home Everybody look Vaya ribentón, chicos Vamos, vamos, recarga No, 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 no Toma Por poner tu trampa Me voy a seguir quedando con la... Con la drástica gris, ¿eh? Esta me ha hecho... Bueno, y el reventón que le metió con el subfusil Eso... Eso no lo dice nadie Eso no lo dice nadie Venga, vamos Vale, una pregunta ¿Por qué siempre el mapa me queda aquí? Es madre Vale, va a morir uno Y me da en el top ya Muere uno y me da en el top Aleluya 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 Esta es la verdad, tío Está muy chatado Es que, es que, es que, tío Es muy grande O sea, es más grande que la minigal normal Lo malo es que ocupa dos espacios A ver, vamos a subir aquí ya Muerto Eso le pasó por enfrentarse tan cara a cara Tenía que ser Oh, shit, shit Mira, mira Mira lo bien que me han ido ahora estos A ver, un 61 Un 75 Oh, Dios Sorbetes pescado, eh Esto no se lo deja a nadie Al principio ha venido demasiado a por mí, eh Oh, te voy a matar Te voy a destruir Te voy a matar Te voy a destruir Demasiado Me acuerdo de antes Cuando solo tenías que hacerte tu torre Pero ahora no Ahora es más difícil Vale, blanco Muerto Me lleves una, eh, chaval Oh, shit Porque no estaba cargado, eh Muerto Venga Venga, venga, venga Te mueres Vale, menos 63 Puxa, 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 puxa Venga, menos 115 Estaba muerto Venga, muerto Ah, claro Se ha puesto de la mini Y por eso ha subido No, tío Es que no me digas Oh No, tío No, 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 no Segundo No me lo puedo creer ¿Con cuántas kills? ¿Tú te sientes capaz, Mateo? Quizás ¿Quién es líder? Quizás Yo no, porfa No me lo creo, tío Que todo elante de división 8 O sea, no, 9 No tengo armas Un franco Un franco O sea, prefiero no tener armas A tener un franco No, tío Que a lo mejor le metes un headshot A Nozco Y lo matabas Voy, Yago Nico, ¿cómo que necesitas ayuda? Mi tarjeta también ¡Lo que malo soy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No me lo puedo creer ¡Arrebetá, arrebetá, arrebetá! Bueno, 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 bueno ¿Habéis cogido mi tarjeta? Ah, sí Pues si me podéis revivir ¿Sí? Sí Sí, tío A ver, ¿alguien me puede dejar nada? ¿Alguien me da algo? De balas Que vente por las balas Vale, balas de escopeta también Polfa Ahí, 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 hay todo Ahí, ahí, ahí De todo Ah, vale, vale De todo, chaval Mira, yo le puseo, ¿vale? Vale, menos 30 ¡Shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No tengo mats! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tengo mats! ¡Me cago en shit! ¿Vale? Tienes 52 Vale 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 ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah, tío! El juego concluye ¡No, no, 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 no! He, he regulo Pero el save There's no No, 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 no HeS No Si es que esa es para ti Muerto Vale Ah, vale, esos son peña ¿Y dónde? Da igual, subiros a la... Bueno, claro, ahora ya no hay agua Ah, mira, un tío aquí Muerto, ¿eh? Uf Oh, Dios Quien se quiera pillar es... ¿Alguien tira balas de cohetes? No, no Es algo así Vamos a reconstruir aquí O sea, vamos a... No hay gente, pero bueno ¿He escuchado a la gente de aquí dentro? Antes que vaya... Si vamos a pelear Sí, sí, vamos Necesito... Aunque bueno, ahora estamos... Yo no iría, ¿eh? Estamos bien aquí ¿Cómo trolear a la tormenta? No puede ser posible Esto no puede ser posible No, no, no Hay uno muy lobo aquí No, me cago en la... Ah, vale Ah, vale Que hay uno Ya, ya Venga, ya Venga, ya hago Vale Muerto Muerto ¿Uno? No, no, no No, no, no Muerto ¿Otro? ¡Shit! ¿Muerto? creo que están curando así es verdad como lo estaba grabando esta partida hasta mañana